Ellos se conocen cuando la reina solamente tenía 13 años de edad y el ahora fallecido príncipe tenía 18 para 19. Entonces, desde ese momento también tengamos en cuenta que esto hace 80 años. Mira, esta foto es un documento histórico, es un documento histórico donde a la izquierda vemos a la reina Isabel siendo una niña 13 años y a la derecha esa cabecita rubia es el príncipe Felipe quien fue destinado por la escuela donde él estaba a enseñarle tanto a la reina como a entonces princesa como a su hermana y a quien era el rey, su padre en ese momento las instalaciones de la escuela militar donde él estaba. Y a partir de ahí parece que de ese solo encuentro surgió este flechazo que duraron después 73 años casados. Así que mira, tú, es un documento histórico esto que estamos viendo en pantalla. Es verdad, es verdad. Y vamos a ver justamente el día de hoy el anuncio que ha hecho el Palacio de Buckingham que cada vez que sale ese anuncio o estamos felices o muy tristes porque el último fue cuando nació Archie, el hijo de Harry y de Meghan. Y justamente este par de jovencitas han tenido la dura tarea o la histórica tarea porque ellos van a pasar a la historia como las dos comunicadoras del Palacio de Buckingham que se encargaron de dar el anuncio que mucha gente estaba diciendo que se aproximaba Lucho porque el príncipe había estado muy enfermito en los últimos días. Sí, indudablemente como estábamos buscábamos noticias del Duque de Edimburgo, una de las cosas que más me llamaba la atención es que luego de esa intervención quirúrgica que tuvo por lo del corazón, los anuncios indicaban que él estaba muy bien, que había salido a vano con toda la situación, que no había habido ningún tipo de malestar y cuando uno decía, bueno, tienen 99 años y lo están perdiendo quirúrgicamente del corazón, entonces, ¿cómo es que va a salir avante con todo esto? A eso súmele la situación tremendamente morbosa y nociva también para la misma familia, la entrevista y las declaraciones que dio Meghan Markle y su esposo, el príncipe Harry, frente a Oprah Winfrey, entonces también hubo personas como Pierce Morgan que dijo en parte de sus últimas intervenciones en medios de comunicación, dijo en Inglaterra, si algo le pasaba a la reina o al Duque de Edimburgo que estaba recién convaleciente, los únicos culpables iban a ser Meghan y Harry y esto está cayendo, está lloviendo, sobremojado, sobre situaciones que obviamente era un señor de 99 años que había vivido mucho, que acaba de tener una intervención quirúrgica y no podemos echarle la culpa a ellos o a esta entrevista. Lucho, pero yo creo que sí la situación emocional, de una u otra forma, llega a afectar. Yo no creo, yo creo que esto es una manipulación de Pierce Morgan y te explico por qué. La familia real inglesa es reconocida, entre otras cosas, por manejar con una interesa tremenda y prácticamente sin sentimientos las situaciones más emotivas. Recordemos cuando murió la princesa Diana, que le tuvo que pedir el pueblo a la reina Isabel que dijera una palabra de empatía con el fallecimiento de ella. Y les ha pasado tantas cosas últimamente, empezando por los años en que se han divorciado todos los hijos. Menos un hijo, todos han sido matrimonios fallidos, todos han tenido problemas. Entonces, no creo, no dudo que le afecte, pero no creo que haya sido lo principal. No creo que haya sido lo principal. Lamentablemente, Miguel, no tengo, no puedo llevarte la, no puedo darte la razón en este momento porque una de las cosas que más ha dicho el príncipe Carlos en la entrevista, lo que también ha sido constatado por la reina de Inglaterra es que uno de los capítulos más lamentables de su vida y de los que más había aprendido era precisamente el manejo que dio luego de la muerte de la princesa Diana. Era el segundo, la segunda situación en su vida que no supo cómo afrontar o enfrentar a los medios de comunicación y fue duramente criticada. Y de hecho, una de las personas que más le enseñó a hacer ese cambio y a ser un poco más progresista en términos del manejo de la casa real y de la vida privada, que no es tan privada, de la casa real y de sus miembros fue el mismo duque de Inburgo que pase el cáncer. Él era de las personas que siempre le decía a la reina Isabel que tenía que ser un poco más abierta en la comunicación con el público. ¡Exacto! ¡Exacto! Y él era rompedor absoluto, rompedor en el caso. Él era un chicón de cosas que no le gustaban hasta de política y se metió en broncas. También era rompedor diciéndole a la reina que mis hijos tienen que tener mi apellido aunque tú seas muy la reina. Él se plantó. Pero fueron los dos menores. Los dos menores. Bueno, pero por... Los dos menores, los mayores... No, claro, porque el primero ya le había clavado al de Gales que era el de Gales y iba a ser el rey. Pero él se plantó. Ahora, el chisme es el siguiente. ¿Va a ir Harry y va a ir Meghan? Esa es la pregunta del millón. Quiñelas, Quiñelas. Yo les voy a decir lo que yo pienso. Uno, Harry sí va a ir. Meghan no puede ir. Aunque quisiera, lo debe. Lo que la va a salvar es que está embarazada. Porque ahí se hubiera armado la de San Quintín. Esa es mi Quiñela. Ahora, Miguel Ángel Mascuán, ¿cuál es la tuya? Yo estaría de acuerdo con ustedes. Pero esta niña está manipuladora y sorprende a cada paso. Que yo creo que ella no va a dejar de inspirar a Inglaterra viajando con esa barriga gigante. Oh, sí. Yo también creo lo mismo. Ella, con tal de aparecer y no quedar como la bruja de la película, puede llegar con, mejor dicho, con el bebé en brazos. Exactamente. ¡Lenguilargos!